Hola, yo soy Natalia, yo soy Jimena, soy educadora social y arte terapeuta, y yo antropóloga y arte terapeuta. Y juntas estamos creando el Club de Arte y Lectura. Aquí, bueno, estamos en La Panafricana, en el barrio del Raval. Bueno, nosotras somos vecinas del barrio y queríamos como hacer una iniciativa, bueno, para trabajar con niños, porque nos interesa. Y bueno, también nos interesa como este espacio, ¿no? Sí, la verdad es que venimos siempre. Y dijimos, bueno, empecemos, ¿no?, como a plantear algo también que hacer desde aquí. Y bueno, la idea salió un poco así, como mezclar... Bueno, tenemos una compañera también, la Conchi, que ahora está en Perú. Bueno, las dos somos peruanas también. Y nos interesaba un poco como... Empezábamos a ver como muchas coincidencias en la relación África-Perú, digamos. Y nos interesaba un poco como explorar desde ahí, ¿no? Esta compañera está más metida en el mundo de la lectura y nosotras, pues, en el mundo de las artes, digamos. Y queríamos generar como un espacio para que confluyan estas dos cosas. Sí, como un espacio en el que la lectura, el leer cuentos, el escucharlos, la narración, te lleve como al mundo de la imaginación y al mundo de la creación. Así que este espacio se plantea como desde ese lugar, ¿no? Vamos a utilizar como muchos cuentos. Este es el primero que vamos a utilizar. La historia de Ilombe. Y a partir de ahí, pues, vamos a dar como muchos dispositivos de artes en diferentes lenguajes. Vamos a utilizar música, danza, movimiento, pintura, escultura, ¿no? Y como de esta forma que la lectura y las artes, pues, se abracen, ¿no? Y nos lleven a estos mundos imaginativos y de creación. Tenéis como dos actividades, ¿no? Principalmente. Una de ellas es el Club de Arte y Lectura, que, bueno, ¿cuándo se va a desarrollar y un poco para qué edades va dirigido? Sí, lo vamos a empezar este lunes 12. Será todos los lunes por las tardes, ¿no? Hemos pensado un poco como después de la escuela, como entre 5 y media y 7 de la tarde. Y, bueno, las edades, hemos pensado un rango relativamente flexible, como entre 5 y 10 años. Igual si hay alguno que por ahí tiene 3 o 4 y le interesa, pues, también creo que podríamos adaptarnos, pero sí, el rango sería este, como entre 5 y 10. Eso, básicamente, como, bueno, todas estas tardes. Y un poco lo que queremos es que eso, ¿no? Como que los niños, bueno, recuperen el vínculo con el libro, ¿no? A partir de la narración de esas historias, pero desde un lugar como más vivencial, ¿no? Que estos dispositivos desde las artes les permitan como entrar en la historia de una manera más lúdica, más divertida, ¿no? Eso es un poco la idea. Y luego tenéis el curso de pintura creativa también, ¿no? ¿Cuándo se va a desarrollar? Que lo dará Carlos, nuestro compañero. Igual ahora lo puedes entrevistar a él. Porque esto será los martes y jueves, sí. Un curso de pintura creativa para niños también. ¿De qué edades en esta ocasión? Pues esto sí que no lo sé. Igual, como entre 5 y 10. Vale. Vale. Y nada, no sé, invitar, decir que es una actividad de entrada libre, o sea que estamos, bueno, nos encantaría que venga gente del barrio o incluso de otros barrios, no sé, es un poco... Para poder participar hay que inscribirse, supongo. Está en, bueno, el correo de la panafricana en el que se pueden inscribir, sobre todo, bueno, por temas un poco de COVID y aforo, ¿no? Sí, el correo es... Sí, lo tengo aquí, mirad, es la panafricana arroba gmail.com y está el teléfono también 637-06-1695. Y la dirección también, ¿no? Para que lo tengan presente, calle Junta de Cumers número 20, en el barrio del Raval, al ladito de la distribuidora Virus, que también es otro punto importante de la zona. Vale, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes, les esperamos.